Tres bajas presenta el Valladolid para Fútbol Club hasta el momento para el segundo semestre del año. El equipo verde y blanco que completa su primera semana de trabajos de cara al torneo Águila 2 2019 confirmó de manos de su cuerpo técnico que Deiver Vega, Luis Caravaggio y Eduardo Montenegro no continuarán en el equipo. Deiver retornó a la Unión Magdalena. Caravaggio llegó a un acuerdo contractual toda vez que tenía contrato hasta diciembre mientras que Montenegro regresará a Envigado, quien lo prestó hasta el 30 de junio. Se esperan más salidas, sin embargo se desconoce quiénes serán las nuevas incorporaciones para el siguiente campeonato. Aduce el profesor Nilton Bernal que en esta parte del año es difícil contratar jugadores porque la mayoría tienen contrato con los equipos hasta diciembre. Por otra parte, Cristian Rivas, Brian Blandón, Wilmer Bullones y Víctor Gutiérrez se encuentran trabajando de manera diferenciada ya que se recuperan de sus lesiones. El delantero Carlos Ramírez fue operado hace una semana de apendicitis y tendrá una incapacidad de un mes. En esta pretemporada el BFC trabaja con 29 jugadores, 26 del plantel que terminó el primer semestre y tres que están buscando un lugar en el conjunto valduparense. El delantero Carlos Ramírez